y qué tal sean bienvenidos a este top 5 de mejores cursores épicos para tu windows 11 así es que vamos a irnos directo ya al grano de primera instancia quiero recordarte que toda esta clase de cursores temas iconos toda clase de contenido de arte lo encuentras en debian art así es que regístrate enlaces ahí abajo en la descripción porque los créditos son para este tremendo sitio web de primera instancia vamos a iniciar con el concepto de windows 11 cursores la versión 2 así es que lo puedes obtener tanto en versión dar tanto en versión light una vez que te registres le puedes dar aquí en descargar y también puedes leer si lo prefieres toda la descripción de las últimas actualizaciones de este cursor una vez que hayas descargado lo que es estos cursores simplemente vamos a seleccionar lo que es la versión dar y la versión light arrastramos lo soltamos y vamos a irnos con la versión dar porque simplemente le vamos a dar clic derecho a esta opción mostrar más opciones darle aquí clic en instalar y de esta manera ya se comienza ahí bueno está configurando los elementos le vamos a dar ahí en aceptar y ahora sí logo de windows más la r main punto cpl o aquí las propiedades del mouse y acá lo tenemos como windows 11 cursores dart en la versión 2 así es que una vez que ya se tiene quiero que observemos que en efecto ahí lo estaríamos teniendo es este cursor que es en versión dar ojo que vamos a irnos con lo siguiente porque tenemos esta versión que es light también lo mismo clic derecho mostrar propiedades darle clic ahí en instalar simplemente cuando ya se instale nuevamente podemos ubicarnos ahí para observar que ya lo tenemos completamente instalado la versión que ojo es la versión light así es que ahí lo tenemos sin duda magnífico totalmente épico y vámonos con el siguiente y ahora vámonos con los cursores de bs candy que también nos puedes encontrar desde debian art y bueno una vez que ya lo tengas descargado te estará apareciendo tal cual como lo tenemos ahí el archivo comprimido podemos arrastrar esta carpeta o descomprimir la vamos a abrir el archivo de ese candy y observamos que contiene todos los elementos necesarios simplemente mostrar más opciones darle clic ahí en instalar y ya de esta manera vemos lo que es el archivo instalado podemos darle aquí en mi punto cpl y ubicarnos en la opción de punteros para ahí dirigirnos donde lo tenemos bs candy reducido le podemos dar clic ahí le podemos dar el siguiente es otra versión que tal cual es completamente reducida hay algunas funciones que se han agrupado para que estés notando la de manera simultánea y acá hay otra que también vamos a darle aquí mostrar más opciones darle de igual manera instalar y mira quiero observar ahí lo tenemos vamos a dar ahí en main cpl o propiedades del puntero porque aquí tenemos esta versión que también quiero que lo observes ahí está esta función completamente ya disponible este es el segundo cursor vámonos con el tercero y ahora tenemos los cursores de oreo que también lo voy a estar dejando abajo en descripción y una vez que ya los descargue pues estará apareciendo de esta manera el archivo winrar simplemente acá arrastramos lo descomprimimos el archivo vamos a abrir porque tenemos la opción de windows oreo y en esta carpeta tenemos varios colores así es que estarías prácticamente instalando cada uno de ellos porque ahí estaría observando que hay diversos colores que los puedes implementar para tu cursor para que de esa manera sea completamente personalizado están prácticamente de diversos tipos yo voy a instalar únicamente algunos para que para efectos este vídeo para que observes cómo se vende sensacionales así es que nuevamente voy a abrir las propiedades de los del mouse y en la opción de punteros para ubicarme y a observar que ahí por ejemplo tengo audio blue le puedo dar clic ahí puedan reemplazar le puedo dar clic ahí y puedo ubicarme que ya lo tengo así es que mira quiero que observes completamente morado esta opción así es que como he dicho tiene ahí toda esta clase de implementaciones quiero que observes esta parte también que está sensacional y tiene diversos colores es oreo esta clase de cursores que son magníficos para tu sistema y ahora vámonos con el cuarto que esto clic también enlaces abajo en descripción y mismo procedimiento descomprimimos este archivo para vamos a realmente a observar porque cuenta con todos los elementos necesarios así es que vamos a darle clic acá en extraer prácticamente todo así es que vamos a instalar lo que es este archivo estos cursores y vamos a darle clic ahí porque hoy ya lo tenemos vamos a ubicarnos en las propiedades del mouse y vamos a ubicar ahí lo que es dot clic ahí lo tenemos es para los que no les gusta prácticamente ninguna clase de flecha ninguna clase de manita así es que es prácticamente un solo punto así es que ahí lo tienes vámonos con el quinto y ya para rematar tenemos los cursores de material xbx que también lo encuentras ahí en debian art y prácticamente hacemos lo mismo que ya hemos aplicado quiero que observes que lo fantástico que es poder instalar esta pues esta implementación de cursores podemos observar el tema dar que está fantástico con este prácticamente estoy rematando este vídeo pero quiero decirte que sin duda son fantásticos para poder personalizar tu sistema ahí estaría observando quiero que le demos clic ahí mira ahí está cómo luce cómo se ve lo que es este tremendo pues cursor ahí me gusta a mí demasiado y si vamos nuevamente a redirigirnos acá tienen algunas otras opciones por ejemplo la default le podemos dar clic ahí en instalar nuevamente ahí lo implementamos es la versión por default y esta es la versión like que también la puedes ahí instalar así es que puedes implementarlo ahí le podemos dar clic acá y de esta manera ahí tendríamos este tremendo cursor es el quinto pero así ya para rematar también puedes implementar esta clase de cursores diversos tipos ya esto es un poco más prácticamente más minimalista también el enlace te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción así es que nada un vídeo completamente muy rápido mostrar a tres ciertos cursores un top 5 nos veremos hasta la próxima más de tú todos fuera y salve y 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